Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí desde Guadalajara, Jalisco en la avenida Acueducto como pueden ver es una avenida muy bonita les voy a presentar un templo que está aquí en la colonia San Javier en la avenida Acueducto está muy bonito el templo entonces para que lo conozcan aquí en Colinas de San Javier perdón se llama aquí Colinas de San Javier vamos caminando hacia el templo para que lo conozcan la entrada, bueno el camino muy bien arreglado sus jardines muy bonitos como lo pueden apreciar aquí cerca por esta misma avenida de Acueducto si ustedes siguen por donde, derecho por donde les indique salen a una plaza que se llama Andares una famosísima plaza aquí en Guadalajara, Jalisco donde pueden encontrar pues las mejores tiendas aquí en Guadalajara, Jalisco, México como les digo está muy bonito el lugar muy bonitos jardines aquí podemos ver la torre del templo con su reloj vamos a continuar para que las sigan apreciando el templo, el lugar está muy agradable muy agradable como pueden ver está muy arreglado muy bonito los jardines por aquí ya viene siendo la entrada hacia el el templo hasta un beso evolutivo hasta una rosa romana del jardín del vecino aquí pueden ver a los doce apóstoles con nuestro jefe de jefes nuestro padre Dios vamos seguimos aquí dando la vuelta por el templo, aquí está la placa de su inauguración, dice parroquia de San Francisco, congraciada por el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 4 de abril de 1992, el 50 aniversario de la Recesión Sacerdotal de Monseñor y Agustín Gutiérrez de la Torre, primer párrago, eterna gratitud, a pecho y memoria, aquí pueden ver una estatua muy bonita del Papa Juan Pablo II, miren, está muy bonita la estatua, muy bonitos sus jardines, muy bien arreglado el templo, como lo pueden ver está muy bonito, aquí desde Guadalajara, Jalisco, México, saludos a todos, aquí ya venimos a dar una vuelta por el templo que les digo, está en acueducto en la colonia Colinas de San Javier. Bueno mis amigos, hasta aquí como siempre, bye bye.